Esta categoría se llama Yo vivo una historieta Uff, este va a ser difícil María Si, ya veo ¿Tenés nietos? No, yo soy soltera Ah, entonces esto va a ser difícil Se llama Yo vivo una historieta y es justamente sobre todas las historietas que aparecen en los dibujitos animados o en las películas ¿Qué personaje de los cómics controla los metales? Usa la lógica, ya que no Si no sabes ¿Es Iron Man o es Magneto? Magneto ¡Perfecto María! Muy bien ¿Cómo se llama la ciudad donde vive Condorito? ¿Cómo se llama la ciudad donde vive Condorito? ¿Se llama Pelotilegue o se llama Buenasferas? Buenasferas No No te podés equivocar Ya ¿Cómo se llama el padrino de Patonuzú? Isidoro Cañones o Fulgencio Metralla Isidoro Cañones ¡Perfecto! Vos sabés que yo tengo un amigo que es igualito Isidoro Cañones Sí, pero no me voy a decir quién es Acá te podés ir al rulo o a tu casa María, concéntrate ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! No, no ¿Es Superman o el Capitán América? Usa la lógica Otra vez ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No, no, no! ¿Es Superman o es el Capitán América? Superman ¡Perfecto, María! ¡Sí! Hay que superar 70 millones de huevaníes de rocío ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Híjole! ¡Qué pucha! ¡Se hemos pirimado, Doña María! ¡Qué bárbaro! ¡Hombre! ¡Es que es una! ¡70 millones de huevaníes tiene rocío! ¡Tres categorías tuvo que pasar rocío para llegar a 70 millones! ¡Una categoría de María que no sabía ni lo que decía! ¡Me salió en rima! ¿Eh? ¡Me salió en rima! ¡Y ahora! ¡La señorita María tan fría me da! ¡Cedió Marangatú! ¡Cuánto! ¡Escatón! ¡Cien millones de huevaníes! ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante cuando la suerte te acompaña! ¡Qué bárbaro! María te hago la pregunta obligada ¿Te gustaría María ocupar el trono que hoy tan feliz y tan contenta le hace a la señorita Rocío que soñaba ya con esos millones conocerla a Superman o querés seguir jugando? ¡Quiero ir al trono! ¡Alí! ¡Al trono! ¡Un fuerte aplauso de María con cien millones de guaraníes! ¡Con cien millones de guaraníes! María se va ¡Despedite Rocío! ¡Felicidad! ¡Ahí está Rocío! ¡Otra vez se le ha Rocío! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte aplauso para Rocío!